Desigualdad, desigualdad, vergüenza, 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 vergüenza. No es la culpa del jugador, no es del jugador, del que los clasifica. ¿Quién clasifica al clasificador? ¿Quién clasifica al clasificador? Desigualdad, desigualdad. Aquí, 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 desigualdad. Desigualdad. Ahí, 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 ahí. Desigualdad. Aguántala, aguántala, aguántala. Aguántala. ¡Aguántala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguántala ahí todo el rato, hombre! ¡Vamos! 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 A la calle que es la segunda, ah no, que lo hemos hecho al revés Sí, 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 tiene razón Ignacio, tiene razón ¿Quién clasifica al clasificador? A mí no me pueden hablar de qué, yo estoy viendo el partido, yo puedo decir lo que me dé la cara, ¿entiendes? ¡Vamos! 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 Y hemos empezado muy bien también, hemos empezado también muy bien, que van acojonados, lo que pasa es que claro que... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, para la temporada que viene que clasifiquen bien a todo el equipo ¡Vamos! 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 ¡Fuerza 7! ¡Fuerza 7! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lleva la pelota a un rincón El agua está ahí El rato que queda ¡Hombre! Quedan 10 minutos 10-11 ¡Qué vergüenza! ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Necesitamos un plasificador excepcionales imparciales ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí lo tiene! ¡Venga, lechado! ¡Marca 20 más que tú puedes! ¡Muy bien! 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 Gracias.